saluditos y saluditos amigas y amigos de qué belleza de feita bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cupones en puerto rico y hoy vengo a enseñarles en su tienda weddings esta belleza de liquidación miren rededor este gift set a tan solo 10 dólares este otro gift set de 25 a 10 dólares este sunflower esto es una belleza este precio está genial por aquí pueden ver también este sigue hay que esperar un poquito más porque hemos comprado mucho más económico pero está a 6 dólares por acá vemos de britney spirit tres fragancias a 10 dólares estos son como travel por aquí también tenemos este fantasy a 12 dólares este trae como que de splash a no es con germis que brotar tiene este es el body scrub y también el body lotion en crema por aquí pueden ver el curso de mujer una fragancia espectacular es body wash el perfume y el body lotion en 6 dólares el lo que prán también en 6 dólares trae lo mismo también y por último también es harley aquí vemos toda esta liquidación también por acá vimos unos cosméticos espectaculares para que ustedes puedan venir miren esto este set de brocha en 7 dólares con 20 centavos por aquí también vimos esta belleza 7.99 miren todas las sombras que trae esto es un gift set miren que precio 7.99 por acá este está para 6 dólares 4.79 5.79 y pueden ver toda la variedad de productos para que ustedes pesciten su wedding favorito y no se pierdan ninguna de estas especiales está súper belleza de oferta no olvides regalarme tu like activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos bye